Hola que tal amigos del fútbol, esto es Grito Sagrado en una nueva plataforma de YouTube. Soy Gustavo Macías y le doy la bienvenida al mundo del fútbol donde en esta ocasión repasaremos el ranking de los 10 fichajes más caros del fútbol argentino. En el número 10 tenemos a Marco Ruben, debutante en Rosario Central en el año 2004, donde permaneció hasta el año 2006, donde con 20 años y grandes actuaciones en el conjunto Canalla, Club Atlético River Plate lo compra por la cifra de 4,5 millones de dólares. En el conjunto River Platense disputó 36 partidos en dos temporadas y solo convirtió 7 goles. Después tuvo un brevísimo paso en Villarreal, también por Dinamo de Kiev, Tigres de México para regresar a Rosario Central en el año 2015. En la actualidad tiene 31 años. En la posición número 9 tenemos a Marcelo Negro Gómez, un volante de contención que se destacó en el VL Multicampeón de los años 90, donde concechó la cifra de 8 títulos. En el año 1998 el club atlético River Plate lo compra por la cifra de 4,5 millones de dólares. En el club termino River Plate disputó 52 partidos y convirtió solamente un gol. En la actualidad tiene 47 años y es ayudante de campo del equipo de reserva en Vélez África. En el puesto número 8 tenemos a Fernando Bellucci. Debutó en UL Solbos y Rosario en el año 2002, donde obtuvo el Apertura 2004, para dos años después, en 2006, dirigirse a las filas del club atlético River Plate, por la cifra de 4,6 millones de dólares. Con grandes actuaciones y bastantes goles en su haber, convirtió en total 13 goles en 62 partidos, para luego emigrar al fútbol exterior y retornar al fútbol argentino en 2016. Donde para San Lorenzo Almagro y hasta la actualidad, sigue conformando la plantilla azulgrana. En el puesto número 7 tenemos a Gonzalo Pitti Martínez. Con 24 años, este mendocino debutó en Huracán en 2011. Un enganche zurdo, ganó la Copa Argentina con el Globo en el año 2014. Esto le valió para que en 2015, en el verano, River pusiera sus ojos en él y lo adquiriera por la cifra de 4,7 millones de dólares. De sus tres años en Núñez, disputó 137 partidos y convirtió 25 goles. Ha sido criticado por varios sectores de la hinchada riverplatense por no ser un jugador demasiado regular, aunque es de los más desequilibrantes del conjunto de Marcelo Gallardo. En el puesto número 6 tenemos a Darío Benedetto. Debutó en Arsenal en el año 2008. Pasó por Defensa y Justicia, Gineas y Jujuy. Y Juana y América de México, para en 2016 ponerse la camiseta de Boca, quien pagó 5 millones de dólares por sus servicios. Actualmente es de los mejores delanteros de la Superliga, con un promedio de 0,83 de gol, con 35 anotaciones en 42 partidos con el Club de la Rivela. En la posición número 5 tenemos a Ariel Ortega. Jujeño, debutante en el River en el año 1991, donde obtuvo tan grandes actuaciones que le valieron la idolatría del Club de Núñez. Pasó por el Valencia, el Sampdoria, el Parma de Italia, para retornar al River en el año 2000, donde lo compra por la cifra de 5,5 millones de dólares. Con 26 años en ese momento, formó el Cuarteto de los Cuatro Fantásticos con Aymar, Saviola y el colombiano Ángel. En el puesto número 4 tenemos a Marcelo El Chelo Delgado, que debutó en Rosario Central en el año 1990. Pasó por el Cruz Azul de México y Racing de Avellaneda, antes de recalar en las filas de Boca por el año 2000, donde se abonó en él la cifra de 6 millones de dólares. Ganó en total con el Club de la Ribera, 3 Libertadores y 2 Copas Intercontinentales. En Boca anotó 50 goles en 193 partidos. En la posición número 3 tenemos a Carlos El Apache Tevez. Debutó en Boca en el año 2001 y permaneció en sus filas hasta el 2004. Pasó por Corinthians, West Ham United, Manchester United, Manchester City y la Juventus de Turín. En el año 2015, en su mejor momento, Boca lo compra por la cifra de 7,5 millones de dólares. En su segunda etapa en el Club de la Ribera, marcó 25 goles y 55 partidos. Y este año volvió tras pasar por el Shanghai Genoa en 2017. En el puesto número 2 tenemos a Lucas Pratt. El Oso debutó en Tigre en 2007. Pasó por muchos clubes argentinos y hasta estuvo con un breve paso por Boca Juniors. En 2018 fue comprado por el club atlético River Plate por la cifra de 13 millones de dólares. En San Pablo jugó 48 partidos e hizo 14 goles. El delantero es por quien se realizó este top. En el puesto número 1 tenemos a Juan Román Riquelme. El máximo ídolo de Boca Juniors. Debutó en las filas de conjunto de la Ribera en el año 1996. Permaneció en sus filas hasta el 2002 cuando emigró al fútbol español para recaer en el Barcelona. Donde permaneció solamente un año hasta 2003. Donde su siguiente destino sería el conjunto submarino amarillo Villarreal. Donde permaneció hasta 2006. Y se vio lo mejor de JRR en el fútbol exterior. En 2007 Boca lo vuelve a comprar por la cifra de 14 millones de dólares. Y con él conquistan a Libertadores en sus tres etapas en el club boquense. Disputó 388 partidos y convirtió en 92 goles. Se retiró en el club atlético Argentino Juniors en 2014. Con esto concluimos el ranking de los 10. Fecha de más caro de fútbol argentino. Ya en Cristóbal Macías. Esto fue el Víctor Sagrado. Y nos vemos en la próxima. Abrazo de gol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!